La mañana del martes se desarrolló el debate organizado por la Asociación Junta de Usuarios de la Jusotac, en el auditorio del Mercadillo Boroñesi, en donde los candidatos al gobierno regional expusieron sus propuestas sobre el desarrollo de la región y fortalecimiento de la zona franca y zona comercial. El primero en iniciar fue Jacinto Gómez, quien tras resaltar que no terminó sus estudios de nivel primario, propuso hacer un trabajo consensuado para los comerciantes de la región. Mi propuesta es de que se haga un trabajo consensuado que beneficie al grande, al pequeño y al mediano comerciante. No debe haber más centralismo ni tampoco debe haber más intervencionismo de alguien que tiene intereses personales porque tiene empresas. Por su parte, el doctor Omar Jiménez propuso gestionar acciones y tener una zona comercial mucho más productiva y con mayores utilidades. Recalcó que no se tendrían tantos problemas si Gómez, en su calidad de autoridad, no hubiese rechazado la construcción del puerto en Tacna. Hay que mejorar y modificar este artículo 18. Esto, queridos amigos, no pasaría si nosotros hubiéramos proyectado más antes, desde mucho antes, ese tan anhelado puerto que Tacna necesita. Si hubiéramos tenido el puerto, no estaríamos penando sobre esto y usted tendría su mercadería lo más pronto posible. Y acá quiero presentar este pronunciamiento firmado por nuestro contrincante, nuestro contendor, en el cual se manifiesta contra la construcción del megapuerto, solicitando categóricamente la desaprobación del proyecto de ley por parte de la propuesta de la propuesta. Gómez argumentó la oposición que tuvo por el proyecto del megapuerto. Es cierto, cuatro alcaldes firmamos oponiéndonos a ese gran proyecto de megapuerto, de una ciudad metrópoli, es que eso está concesionado para que los chinos vengan a hacer su desarrollo social, económico y comercial. Es decir, iba a ser peor restringido que preocupada. Por eso no aceptamos, pero sí corregimos el error en el debate del plan basado, donde está el puerto, a nombre del Estado, a nombre del pueblo, que finifice el puerto grado. Jiménez manifestó el ataque frontal contra la corrupción que se hará en su gobierno, investigando todas las denuncias por corrupción y separar a todos los involucrados. Hay que hacer un ataque frontal contra la corrupción, sobre todo en zona franca. Y vamos a disponer que nuestro representante en el directorio proponga que se investigue de inmediato todas las denuncias por corrupción y se separe a aquellas personas que se encuentran involucradas. Caiga con caiga y no nos prenderá la mano. Ambos candidatos coincidieron en modificar la distribución del arancel que reciben Matarani, Paita e Hilo. Cabe señalar que las exposiciones estuvieron irrumpidas repetitivas veces por bullicios provocados por militantes de ambos partidos. ¡Gracias!